Con el paso de los días, las afectaciones económicas se ven cada vez más en aquellos comerciantes que no han podido abrir sus puertas por cumplir lo decretado a nivel nacional y municipal. Esto ha generado varios problemas, ya que no hay ventas y tampoco hay ingresos de dinero como pagar los arriendos. Ahora, algunos comerciantes están siendo víctimas por parte de sus arrendadores, quienes les piden desalojar. En este momento estoy desocupando el local porque de verdad no tengo ingresos para pagar el arriendo. He mandado oficios a la arrendadora para ver cómo vamos a conciliar y no me han dado ninguna respuesta. La respuesta es pague en dos o tres cuotas, lo que no me parece porque en este momento los locales han estado cerrados y ¿de dónde vamos a pagar? 4 millones 20 mil pesos. A pesar que a nivel nacional los desalojos están rotundamente prohibidos, parece casi imposible que los arrendadores y arrendatarios lleguen a un acuerdo. En este momento lo estoy desocupando porque ya el contrato se me vence ahorita en mayo y entonces tengo la oportunidad de entregar para no seguirme endeudando. Asimismo, piden a la Cámara de Comercio actuar como mediador para que los comerciantes del municipio no se vean más afectados. Invitar a la Cámara de Comercio, que es nuestra institución, a la cual nosotros aportamos anualmente y vemos que no tenemos realmente una representación por parte de ellos. Nosotros el comercio cañero sostenemos la Cámara de Comercio, pero vemos que tenemos unos representantes allá que no han tomado algunas directrices frente a nosotros. Solidaridad. Esto es lo que piden estos comerciantes que por la situación actual que atraviesa el mundo han tenido que cerrar sus negocios y algunos arman maletas porque no tienen cómo pagar los meses de arriendo. Tenemos una actividad cero ingresos, no sabemos hasta cuándo va el decreto de cuarentena. Hay unos locales comerciales que van a durar hasta 8 o 10 meses sin actividad en sus almacenes. Esto es una situación que nos invita a reinventarnos, pero también a la solidaridad de todos los dueños de los locales comerciales en la ciudad de Ocaña para que ellos entiendan que nosotros cuando adquirimos el local comercial lo adquirimos para una actividad comercial, pero en la actualidad tenemos cero ingresos porque nos está prohibido abrir, no tenemos comercio. El llamado a los arrendadores es a tener paciencia y tratar de llegar a acuerdos con sus arrendatarios para que ninguna de las partes se vean afectadas. La primera medida no está prohibido, los desalojos en esta época de pandemia están prohibidos, eso no podría ser, habría que revisar bien el caso porque no se puede desalojar a nadie. Lo que sí pueden llegar es hacer en común acuerdo, llegar a ellos a un trato, cómo se va a pagar, si le van a bajar el mes, si va a pagar un mes, si no va a pagar, bueno, un trato que llegue entre ellos y no tanto la arrendadora sino el dueño del local comercial. Entonces pues las recomendaciones que nosotros hacemos es que hablen con los dueños de los locales, que hablen con los dueños de la casa, lleguen a un acuerdo. Eso nos cogió a todos desprevenidos, eso no es culpa de nadie, pero sí tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.